Nos llegaron rumores de que el primer actor puertorriqueño, José Pepe Reymundí, estaba mendigando por las calles de Ciales, pueblo donde reside con su familia. Alarmados, investigamos con vecinos y con su esposa, de quien se encuentra separado, cuál era el estado de nuestro primer actor. Es así como decidimos visitarle y llegamos hasta su casa en Ciales. Don Pepe Reymundí, ¿cómo usted se siente? Ah, estamos ya. Bien. ¿Te acuerdas que hablaste conmigo hace una semana? Claro, y te conozco. ¿Cuál es mi nombre? Chicas, si me refiero, válgame Dios. ¿Cuál es Mildred? Anamín, Anamín. Entonces procedimos a constatar su estado de salud y esto fue lo que nos dijo y lo que nos mostró. Yo quiero que le digas, Rubén, tú no le mientas a ese periodista, ¿cómo tú te sientes? Yo no le he mentido nunca a nadie, por eso es que la gente sabe y me respeta. Ese es el primer embuste, pero vamos con los próximos. Yo sé que esa es parte de la broma y de la temática para que haya un yo-yo. Mamá, yo te entiendo, porque, chacho, mire, mire esto, mire esto, mírame, mírame, ese es mi pelo. Y mira, recortado, podía hacerme un rabito de caballo, pero a los 71 cumplidos, el 31 de julio, ahorita, mírame, y mírame, y mírame, y mírame. Se nos ocurrió preguntarle por su álbum de recuerdos. Nos dijo que lo había prestado a un amigo, así que lo acompañamos por todo el pueblo de Ciales a buscar el álbum. Como ven, el actor mostró gran agilidad física. Al llegar a casa de su amigo, procedió a mostrarnos toda su carrera en fotos y las fotos de sus luchas en pro de mejores condiciones de trabajo para los actores y actrices del país. Mientras esto ocurría, el dueño de la casa nos constató que Pepe está muy bien, que lo único que tiene es que habla mucho. Señor Pepe Reymundi, después de verlo tan saludable, hemos recorrido el pueblo de Ciales. ¿Qué usted quiere que el pueblo de Puerto Rico sepa respecto a cómo usted se encuentra de salud y cómo se encuentra aquí viviendo en su casita solito? Bueno, estoy muy bien, gracias a Dios. No hay nada de qué quejarse. Estoy contento. ¿Qué está más fuerte, tú o Rubén Sánchez? Es que cómo puedo hablar de una persona que yo sé que todavía queda algo, tú sabes.